...del camino, claro que sí Una negra y un negrito se casaron Eran negros de la cabeza a los pies Como al año la negra tuvo brillizos Y nacieron dos negritas y un negrito Y el papá vivía orgulloso de los tres Pero después de algún tiempo la barriga De la negra de repente se creció Y nació un niñito de labios rosados De piel blanca y de cabello rubio claro Y el negrito se espantó cuando lo vio Ese blanquito no es mío, mira dime la verdad No me dejes tocolieres, no me trates de engañar Si tú y yo somos negritos, negritos debió salir Hijo de tigre, tigrito y no tiene mancha de mí Hijo de tigre, tigrito y él no se parece a mí La negra muy enojada, azul negro le explicó Que su abuelita era blanca Y blanca un tío que murió Esa era su descendencia Y el niño era de loco Ese blanquito no es mío, mira dime la verdad No me dejes tocolieres, no me trates de engañar Al negro no lo engañaron Porque el negro averiguó Y el niño era de un cachaco Era chofer de un camión Y agarró a sus tres negritos Y lejos se los llevó Ajá, y es que así cualquiera se va y bien lejos ve Y el que se queda es porque... ¡Abuelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Festrando! ¡Dijeres! ¡Festrando! 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 Gracias.